¡Hola Equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. El idol disfrutó de su trabajo en la película Concrete Utopía y aprovechó la oportunidad de trabajar con él. En primer lugar, el director del video musical fue el director Untaewa quien filmó Concrete Utopía, así que pensé que sería un recuerdo precioso trabajar en una pieza con él y decidí protagonizar el MV, reveló el idol. 2. Le encantó la canción. Además de que le agradaba el director, Vi también era fan de la canción y admiraba al compositor Don Juan de Palette Van, a quien Ayu eligió para la canción. ¿Conoces al compositor de esta canción, Don Juan? Teclista de Palette Van. ¿Te gustaba mucho? Casi lo contratan en Disney, así que decidí explorarlo, reveló Ayu. La belleza del video fue lo que selló el trato para que aceptara el papel. Sabía que si no lo hacía, terminaría arrepintiéndose de la decisión. Cuando Ayu me llamó, dije que debería escuchar esta canción primero. Después de escucharlo, supo que me arrepentiría mucho si no hacía el MV porque era totalmente mi tema, reveló Vi. Y Hybe enfrenta críticas por blanquear a Ayu y Vi. Aunque el integrante de BTS se encuentra en el servicio, pudo filmar el contenido para los fans e incluso material detrás de cámara con nuevas fotos exclusivas para que los ARMYs los disfrutaran. La solista Ayu también ha estado compartiendo contenidos detrás de cámara en la filmación del MV, revelando tres fotos exclusivas sin editar de ella con Vi en el set del video musical. El 27 de enero, Beat Hit Music publicó 12 fotos adicionales en Weavers que llamaron la atención comparando con las imágenes de Ayu proporcionadas en su Instagram. Los internautas notaron la marcada diferencia entre las fotos sin editar que subió Ayu y las fotos editadas subidas a Weavers de BTS, la última de las cuales mostraba los dos artistas con la piel notablemente aclarada. Esta no es la primera vez que Beat Hit y su empresa Matriz Hype son criticados por aclarar y blanquear excesivamente el tono de la piel de sus artistas, lo que en fotografía se llama quemar. Los tweets que muestran una comparación lado a lado de la imagen editada en Weavers y la imagen autocargada por Ayu hacen que los fans critiquen a Hype por su excesiva edición. Los internautas están pidiendo un cambio expresando su decepción contra la continua sobredición y blanqueamiento de los tonos de piel de sus artistas por parte de Hype. Los editores de Hype han sido criticados varias veces por blanquear fotos de los miembros de BTS, lo que dejó a los fans reeditar las imágenes para representar los tonos de la piel naturales de los miembros de BTS. Y Jimmy Fallon tuvo la mejor solución para seguir promocionándolos. Parece que incluso cuando el grupo no está en el programa, Jimmy Fallon encuentra alguna manera de promocionar al grupo y mostrar su amor por BTS. A Jimmy se le unió el actor de Marvel, Simo Liu, el protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Como era de esperar, el dúo se divirtió y jugaron un juego de bits a ver. El objetivo era superar ciertos obstáculos a través de la realidad virtual con un sable de luz y lo harían con una canción de su elección. Cuando llegó el turno de Jimmy Fallon, ya sabía exactamente qué canción tenía que tocar y no era otra que la canción Dynamite de BTS. A lo largo de la canción, Jimmy definitivamente estaba canalizando a su BTS interior cuando Simo Liu preguntó ¿BTS verdad? A pesar de que Jimmy parecía inmerso en su juego, todavía quería mostrar su ARMY interior y gritó BTS en respuesta. Aunque afirmó que los aplausos de la multitud lo estaban distrayendo porque incluso ellos estaban seriamente enganchados con Dynamite, Jimmy definitivamente estaba arrasando con la canción. Incluso cuando se acercó al final de la canción de ritmo rápido y Jimmy decidió que quería que terminara, terminó en lo más alto y los fans pudieron ver a los personajes de Teeny Tan aparecer en pantalla. Tan pronto como se publicó el video en las redes sociales del programa, los ARMY inundaron los comentarios con su aprecio y amor por Jimmy usando la canción de Bangtan, Teniendo en cuenta que Jimmy es alguien que siempre ha mostrado su amor por los miembros, no es sorprendente que estuvieran tan felices. Sin embargo, no es la primera vez que Jimmy Fallon es elogiado por mostrar amor a BTS de la mejor manera y promocionarlos. Siempre que los miembros están en su programa, él siempre se asegura de que tengan tiempo para divertirse y mostrar su talento. Es la manera perfecta de garantizar que los fans más nuevos o aquellos que no conocen la banda puedan aprender más. En particular, los fans han notado que él también tiene el sabor de un verdadero ARMY. Jimmy recientemente se compartió en línea un tweet que muestra a Jimmy Fallon escuchando el álbum de BTS y eligieron su canción Fly To My Room como la canción que quieren que interprete en su programa. Cuando Jimmy Fallon realmente escuchó el álbum de BTS y eligió Fly To My Room como la canción que quiere que canten en su programa. Como siempre, Jimmy sigue demostrando por qué los ARMY lo aman tanto. Con suerte, con el grupo en Estados Unidos tendría la oportunidad de reunirse nuevamente. Mientras tanto, puedes ver su clip en su video en su canal. Gracias por ver el video.